Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este mundo en que la brutalidad y la codicia imperan, y en el que ni siquiera el deporte se salva, la inocencia y la bondad se han convertido casi en defectos. Este es el caso del personaje de Micaela, de la ópera Carmen, que interpreta en la ópera de París nuestra invitada de hoy, la soprano guatemalteca Adriana González. Micaela González Micaela González Y precisamente para hablarnos de su interpretación en la puesta en escena de Calixto Vieito, destacarme en la ópera de París, Adriana González, ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Muy buenas tardes, Adriana. Hola, Jordi, ¿cómo estás? Estamos felices de que estés de nuevo con nosotros. Igualmente. Permíteme, Adriana, que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en la ciudad de Guatemala, es la capital guatemalteca, pero que tu carrera pasa inevitablemente por París. Después de tus estudios musicales, vienes a París y vas a ser integrada en la Academia, lo que es ahora la Academia de la Ópera de París. ¿Es la mejor manera de entrar en la vida profesional de un cantante de ópera? Pues, mira, hay mil y una formas de hacer una carrera de ópera, pero definitivamente ser parte de un programa de jóvenes artistas de un ópera estudio de una de las casas de ópera más importantes del mundo, te enseña un par de cosas y te ayuda a tener una idea de hacia dónde va tu carrera. Cuando ves a Ana Netrebko cantando en el escenario, Jonas Kaufman, Lissette Oropesa, o sea, toda esta magnífica gente que tiene ya una enorme trayectoria, y después tú estás ahí, bueno, yo también tal vez podría hacer algo así algún día. Entonces, es muy inspirador. ¿No le entiemblan a uno las piernas un poco cuando entra en ese escenario que tiene siete pisos de altura y siete pisos de sótano? Sí. ¿Cómo se siente uno ahí en el escenario? Mira, muy honestamente, cuando yo llegué a París pensaba, ¿qué estoy haciendo aquí? Bueno, yo tengo que ponerme al día, en subir el nivel, en comparación a todos mis colegas, todos tenían mucha más experiencia que yo, y solo ver físicamente la ópera de París es abrumador, pero después toda la gente que trabaja ahí dentro y la bienvenida que le dan a uno es magnífico, pero sí es abrumador a primera vista. Es una especie de portaaviones, ¿no? La ópera pastilla. Total. Adriana, has grabado varios discos con el pianista y director de orquesta ahora, vasco, Iñaki Encinaollón. Nos decías que ha sido también decisivo en tu carrera, ¿no, Iñaki? Totalmente. Si no fuera por Iñaki, yo creo que no estaría en Europa, por así decirlo, porque fue él quien me descubrió en 2012 en Chipre. Imagínate, pero también es algo un poco... Sí, o sea, bueno, estábamos en una gira coral del Coro Mundial de Jóvenes y, bueno, Iñaki estaba ahí para ser el director asistente del coro y yo estaba cantando como uno de los jóvenes que estaban ahí, eran como 60 jóvenes. Entonces, bueno, hicimos unas audiciones para un par de solos que habían y Iñaki me dice, tú qué bonito cantas y qué haces en Guatemala y cómo va la cosa. Y un año más tarde me invitó a París a hacer un proyecto con él. Son verdaderos superhéroes, ¿no? Los pianistas repetidores, como les llaman aquí, tienen que saber tanto, ¿no? ¿Es difícil para vosotros trabajar con ellos? ¿O preferís la orquesta a veces? No, mira, siempre trabajar con un pianista es algo muy íntimo también porque tienes todo el detalle del sonido ahí directamente. Con una orquesta son entre 40 y 80 gentes, entonces el sonido se mezcla un poco más, por no decir que se pierde, pero esa intimidad entre el piano y la voz es algo único que tienes. En el 2019 vas a obtener el premio Operalía, que creó el tenor Plácido Domingo. Pero fuiste la segunda guatemalteca quien ganó el premio. ¿Quién fue la primera, por cierto? El primero fue Mario Chang, pero yo soy la primera mujer. ¡Qué diferencia! ¿Qué significó para ti ese premio? Realmente, a partir de ahí, la carrera está lanzada, ¿no? Bueno, Operalía es el concurso más importante en el mundo de la lírica, entonces definitivamente es abrumador. Primero, cuando dicen tu nombre en primer lugar y te quedas un poco así como, bueno, ¿de verdad es eso? Oye, mi nombre, ¿cómo pasa esto? Y después de eso, pues el apoyo que te dan las casas de ópera y también el reconocimiento de decir, bueno, creemos que tienes una voz y que tienes un potencial para esto, es una gran confirmación para ti, para ellos, para el resto del mundo, entonces te abre muchas puertas definitivamente. En la final cantaste un área de una ópera francesa de Cunó y una área de Guridi en Vasco. Se nota la influencia de Iñaki Encina, ¿no? ¿Para ti cantar en francés es algo natural ya? Mira, el francés es uno de los idiomas más difíciles para cantar, hay que decirlo. Pero sí, viviendo en París casi 10 años ya ahora, el francés es algo tan natural para mí y tengo una gran afinidad para el repertorio francés. Por supuesto. Después de eso, tu carrera debía lanzarse, pero un pequeño coronavirus paró el mundo del espectáculo, de la cultura. ¿Cómo viviste tú esos meses difíciles? Anulaste, imagino, muchas representaciones. Bueno, sí, hubo varios debuts que se cancelaron y varios proyectos, por ejemplo, en la ópera de Viena, en Tokio. Había muchas cosas que íbamos a hacer en esos meses y después en los años que seguían, tuve mucha suerte también de trabajar en España durante el 2020. Entonces, eso me permitió también seguir viviendo dignamente y tener trabajo, también trabajar en algo. O sea, solo inspirarte para trabajar, ¿no? Eso ya es una gran motivación para un artista, tener un objetivo en el cual puedes decir, ah, sí, estoy trabajando para eso. Y después también tienes, bueno, todo el periodo del confinamiento que tuvo todo el mundo, ¿no? Que estuvimos acá en Francia tres meses encerrados y yo los pasé sola en un apartamento acá en París. Entonces, fue definitivamente una gran isolación, pero al mismo tiempo creé una plataforma de cosas de cantantes donde hacíamos unos vivos en Instagram y ahí hablábamos de técnica, de repertorio, de la vida de los cantantes, cosas de cantantes. Entonces, creamos una linda comunidad virtual con muchísimos latinoamericanos también, porque sobre todo allá hay más necesidad. Imagínate, acá en Europa hay muchísimos sistemas ya puestos para que los artistas puedan trabajar y que si no hay trabajo, por ejemplo, la intermitencia en Francia, que es un sistema magnífico, ayudó a muchísimos artistas, pero en Latinoamérica no existe eso. Entonces, al menos de crear una plataforma de intercambio para poder decir, bueno, ahorita estamos todos en casa, trabajemos para que cuando ya se abran las puertas podemos hacer muchísimas cosas. Lo único positivo de la pandemia fue que nos pusimos al día sobre internet y la técnica digital, ¿no? Menos mal. Volvamos a la Carmen de la Ópera de París. Entonces, finalmente, Micaela no es tan inocente como la pintan, ¿no? Para salvar a su don José, el amor de su vida, cruza España y se van las montañas con los contrabandistas, ¿no? Totalmente. Y la puesta en escena de Calixto Vieito es bastante polémica en muchos sentidos, porque incluso el pensamiento, la creación de Micaela para Calixto es que Micaela se inventa toda la historia de que la madre de don José está enferma y que ella, pues, se inventó esa historia para ir a ver a don José y como traérselo de regreso a casa, ¿no? La madre a saber si la conoce, o sea, la conoce seguro, pero qué relación tendrán en el momento que ella encuentra a José, pues, no se sabe. Eso es chantaje emocional, ¿no? Totalmente. Y para mí que es una faceta completamente diferente de lo que yo he interpretado como Micaela en otras producciones. Esta es mi sexta producción de Carmen y, pues, por un lado estoy como muy motivada de conocer ese otro lado un poco excesivo de Micaela, pero es interesante también hacer un rol tantas veces que puedes decir, ah, ve, también esta está loca, entonces, pues, ni modo. Acabas de cantarlo en Amsterdam, en la ópera de Amsterdam. Hay muchas diferencias entre las casas de ópera europeas, o no, hay una línea. Sí, pues, mira, depende también, para empezar, los idiomas. ¿En qué idioma habla uno? Con los colegas, con todo el equipo técnico del teatro. Y después también está la acústica de cada teatro, o sea, Bastia, que es magnífico. Amsterdam es un poco más pequeño, pero también es más ancha la sala. Después tienes, no sé, Zurich, donde también tenía que cantar Micaela. Ese fue uno de los proyectos que se canceló en 2020. Pero es una casa de ópera más compacta también. Entonces, eso te cambia muchísimas cosas y, pues, después que el elenco siempre va cambiando, ¿verdad? Entonces, eso te nutre de muchísimas formas. Estábamos escuchando el área de Micaela, que empieza diciendo, Raya no le puedo vantar, nada me asusta. Por amor, Micaela es capaz de todo, ¿no? Como decías. Sí. En realidad, Micaela, pues, es una chica de un pueblo pequeño que, bueno, en realidad, ella y José crecieron juntos y la madre, pues, es la que le da la bienvenida a la familia Micaela. En la ópera, porque en la historia original de Merimé, Micaela no existe. Entonces, Micaela es un personaje que fue creado por Bizet y sus libretistas. Entonces, es un personaje completamente diferente que fue creado para crear ese contraste entre Micaela y Carmen, que es la mujer libre, que también representa ciertos valores positivos, muchos valores positivos de la libertad de la mujer. Y Micaela representa también esos valores positivos un poco más conservadores. Entonces, hay varias formas de verlas, pero sí son completamente opuestos. Pero no hay que negar que Carmen es una mujer fatal, ¿no? Para los hombres hay que evitar ese tipo de mujeres. Pues, pues, acaban mal las cosas, ¿no? Bueno, eso depende de cada persona y experiencia, creo yo, pero, como todo en el mundo, la diversidad es lo que hace la riqueza. Quizás lo que hace don José al final de la ópera, no quiero hacer un spoiler, es un feminicidio, ¿no? Hoy en día sería castigado. No sé cómo acaba don José, seguramente en la cárcel, pero tampoco como el crimen pasional en aquella época se veía con una cierta condescendencia, ¿no? Bueno, no sé. También depende de los estigmas de la sociedad en la época, cómo veían a Carmen en esa época. Que era gitana, además. Claro, o sea, ya existe eso. Entonces, cómo consideraban ese tipo de asesinato antes y cómo lo consideran ahora es algo muy diferente. Pensando que antes tal vez no se le hubiera dado más importancia a la mujer y ahora se le da una extrema importancia. Entonces, sí, depende del contexto. Precisamente, el mundo de la ópera no ha escapado al movimiento Me Too, en el que incluso Plácido Domingo se ha visto implicado. ¿Lo viste durante la final del concurso de Operalia? Claro. O sea, yo, te soy honesta, yo lo conocí tal vez una media hora en lo que hicimos el ensayo y diez minutos que hablamos durante la cena después del concurso, ¿no? Que hacen una gran cena, una gran gala para todos los ganadores y los finalistas. Y me dice, ah, bueno, mira, y qué bien que tu voz y cuáles son tus proyectos. Y este es mi agente y mucho gusto. Y esta es mi esposa Marta. Y ahí quedó la cosa. Pero todo el concurso se pasó de una forma tan profesional, un apoyo tan genuino de parte de él hacia los artistas. O sea, cada vez yo me sentaba en el teatro a ver el concurso para escuchar también, bueno, cómo está cantando la gente de mi generación y qué puedo hacer yo diferente, ¿no? Y veía la mesa de jurados y estaba Plácido enfrente y tenía la partitura de cada área que estaba cantando la persona enfrente. Y tenía una tensión, pero que no la podía mover una mosca. Nadie, o sea, ni Dios podía mover la tensión que él le estaba dando a esa persona que estaba cantando. Y ahí te das cuenta que su interés es genuino en ayudar a muchos cantantes. Y yo soy muy, estoy muy agradecida por eso, por ese simple gesto. O sea, no, a veces vas a audiciones y hay gente que está viendo el teléfono, mira la hora, se limpia la uña, yo qué sé, o ni siquiera te mira. Entonces, que alguien como Plácido Domingo, que ha tenido una carrera muy importante en el mundo de la ópera, te dé esa atención y te dé ese respeto, es fantástico. Ha sido y sigue siendo un gran profesional, inevitablemente. Estábamos hablando de la muerte de Carmen. Recientemente has cantado el Requiem de Verdi, ¿no? Sí. ¿Era tu primera incursión en el oratorio o no? ¿Habías tenido alguna experiencia como solista? Había cantado ya la novena de Beethoven y había cantado en el coro también, bueno, en el coro mundial de jóvenes, que hicimos la novena de Beethoven también, pero el Requiem de Verdi es la primera vez que lo abordaba ahora en julio, cuando fue la primera vez en Lisboa con Lorenzo Bioti dirigiendo y ahora mi segunda experiencia fue con Fabio Luisi en Dallas. Y genial, o sea, el Requiem de Verdi es una de las obras maestras de la historia. ¿No echas de menos el movimiento de escena cuando estás ahí plantada en un concierto? Mira, yo igual me muevo un poquito, porque ni modo. Y el Requiem de Verdi también es una mini ópera en sí, es súper, súper exigente, pero al mismo tiempo estoy agradecida de concentrarme en hacer música, de tener la partitura enfrente de mí y ver, ah, sí, acá es un piano, acá es un crescendo, un diminuendo. Mis otros colegas están haciendo esto, la orquesta está haciendo esto y tener al director tan cerca también que te puede, o sea, puedes hacer música de una forma más íntima, aunque sea un gran formato. Además, el Requiem de Verdi es tan espectacular que despierta a los muertos, ¿no? Casi, diría yo. El Día Cire, por ejemplo, es increíble. Después de estos días aquí en París con esta Micaela en Carmen, ¿qué proyectos tienes más inmediatos? Después de París me voy a Ámsterdam nuevamente para mi debut en el Concert Hebal, donde estaremos haciendo un concierto con Marina Viotti y con su hermano Lorenzo. Y, bueno, serán áreas, es un poco más popular, por decir, es un concierto donde vamos a hacer áreas las dos, duetos y divertirnos un poco en escena. Después de eso, tengo una gran pausa, gracias a Dios, para poder estudiar y trabajar los roles que vienen después. Ya en primavera, 2023, ¿no? Es el año que viene. Sí. Tengo otra Micaela en la ópera de Toulon, en el sur de Francia, y después tengo también Turandot en la ópera de Strasbourg, en el este de Francia, y ese también es un debut en esa casa de óperas la primera vez que voy a estar cantando. Es la más alemana de las óperas francesas. Exacto. No lejos de la frontera. En fin, pues ya lo saben, Adriana González interpreta a Micaela en la ópera Carmen, con esa puesta de escena espectacular y polémica de Calixto Viejito, el 30 de noviembre y el 3 de diciembre, si no me equivoco. Correcto. Muchas gracias, Micaela. Perdón, Adriana. Que sigan los éxitos. Permíteme también que te den las gracias a Vanessa Loasó y a Stephen Hesley, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, que nos siguen en todo el continente americano, seguro que en Guatemala también, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica y también a la red de tal que reúne las televisoras públicas y universitarias de América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional. 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 El Invitado de Radio Francia Internacional.